¿Qué hay gente? ¿Cómo han estado? Les saludo a Fidecord. Bueno, les traigo un unboxing de un DualShock 3 chino, como lo oyeron, chino, lo compre cuando compre el Playstation 3 del video pasado, pues es dorado, pues lo compre porque en si lo necesitaba, el color lo eligió, arista, mi esposa, y lo compre, me costó, si no me equivoco, como 18, 15 dólares más o menos por Ebay, pues lo he estado probando, no es muy bueno que se diga, no es muy bueno en comparación con el original, a la hora de que vibra, pues vibra bien extraño, tiene un sonido bien raro, el plástico es un plástico como que, mirame pero no tocame, o sea, mirame pero no me dejes caer, en comparación al original, que viene de un plástico muy bueno, un plástico que obviamente, pues debe ser resistente, como consejo, consejo, si ustedes tienen dinero, comprense un original, no sean tan huevones como yo, ok, no sean tan huevones, y pues eso es todo amigos, espero que les haya gustado, estaré subiendo más videos, posiblemente hoy subo a las primeras partes de lo que es el, el Assassin's Creed 3, que ahí lo tenemos ya, lo conseguí por un amigo, eso es todo, un placer estar con ustedes, les saludo Ferecol, bye bye, saludes, cuídense.